Mira lo que tengo aquí. ¿Qué crees que es? Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Yo sola digo, pues, me parezco mexicana, ¿no? Me siento mexicana, yo soy mexicana, ya tengo mi INE. Entonces, yo muy orgullosa. ¿Ustedes dicen curva? Sí. ¿Sí? Serbia es un lugar muy seguro. Dicen que hay fantasmas. ¿Neta? Mira este pajarito, qué rápido y pequeño. Colibrí. Entonces, es el más pequeño del mundo. Mejor morir de pie que vivir de rodillas, que dijo Zapata. Casi siempre somos campeones. Ah, guau. ¿Cómo les fue en este mundial? Volunte, es te amo. Traer cultura mexicana a todo el mundo. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Sí, claro. Yo soy María. Soy Serbia. Llevo un año en México y soy actriz regresada de SEAT Televisa. Oye, entonces, ¿vamos y nos cuentas un poquito más de ti? Sí, claro. María, ¿no? Sí. Es María. María. Sí. Creo que en Serbia es María, pero en, por ejemplo, Rusia es María, como aquí. ¿De qué parte de Serbia eres? De la parte central de Serbia, de una ciudad pequeña que se llama Kraljevo, que es como a dos horas de Belgrado, que es la capital. ¿Cómo es la vida por allá? Muy interesante, muy divertida, muy viva. Me gusta mucho mi país. Creo que es un divino lugar para visitar o vivir. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Vine a estudiar actuación aquí porque las telenovelas eran muy famosas en Serbia y crecí con, bueno, con ellas. Aprendí mucho. Aprendí español gracias a las telenovelas. Aprendí mucho sobre la cultura mexicana también. Y creo que influyó bastante la cultura mexicana y las telenovelas a nuestro país. Y somos, algunos cantantes en Serbia dirían que somos latinos europeos. No estudié actuación en mi país porque estudié idiomas. ¿Qué idiomas hablas? Hablo serbio, inglés, ruso, polaco, español, portugués y alemán. ¿Cuál es tu favorito? Español y ruso. Pero lo que sí me resulta un poco difícil es el acento, que lo tengo que neutralizar y pues diría yo que me está yendo bien, pero ahí hay que trabajar más. ¿Qué novelas recuerdas? ¡Ay! Inocente de ti, Rubí. Empezando de Esmeralda, creo que esa era la primera que vi, era muy pequeña, de hecho estábamos en guerra en Serbia, que bueno, te lo cuento más tarde. Pasión, Alborada. ¿Recuerdas alguna frase muy de telenovela mexicana que recuerdes? Recuerdo muchas, ¿no? Pero en Serbia, aunque no hablen español, van a saber decir, estoy embarazada o yo soy tu madre o algo así, sí, sí. Eso hasta los hombres, sí, claro, eres una, no sé, ay no, cualquiera o algo así, víbora o algo así de ofender. Exacto, sí. ¿Hay alguna frase o palabra que todavía te cueste trabajo pronunciar? Diría yo palabras, tal vez, nativas de aquí, de los idiomas nativos, como, no sé, vamos a decir, volcano ese, Istaxihuatl o Popocatépetl. O sea, no es que me cueste decirlo, pero a veces me cuesta leer. Sí, sí, de hecho me han enseñado palabras mexicanas que no necesariamente son malas, pero como chale o no mames o algo así solo para, bueno, entenderlo y saber usarlo y mexicanizar mi forma de hablar. Enséñanos alguna palabra en serbia. Volímpte, es te amo. Oh. Sí. Volímpte. Eso. Oh. Por si quieren decirlo a una chica serbia que conozca. Claro, claro. Mmm, ay, no sé. ¿Ustedes dicen curva? Sí. ¿Sí? Sí, significa p***. Oh. ¿Lo sabías o no? No lo sabías. Te lo puedo decir solo a ti. Ok. Sí, es que, ¿sabes qué? Más bien, me lo enseñaron rumanos, pero como toda esa área que luego tiene palabras muy comunes. Sí, de hecho, volímpte se dice en Croacia, en Bosnia, porque tenemos una lengua muy parecida. Serbia antes era parte de Yugoslavia, que era un país mucho más grande. Incluía países alrededor de Serbia, que son Croacia, Bosnia, Slovenia, Macedonia y Montenegro. Esa región se llama Los Balcanes. Hay mucho que ver en Serbia y la gente es muy hospitalaria. Nos gusta mucho comer, beber, festejar. ¿Cómo aquí, diría yo? Dirían que somos fríos, pero no es verdad. Somos muy abiertos, la gente ama a los extranjeros y todos son bienvenidos a Serbia. La región de Los Balcanes, ¿se tiene la percepción de que es una zona de conflictos? Sí, pues ya no es verdad. Tuvimos guerra en 93, 94, creo que terminó en 95. Pero también esa guerra, claro, estuvo mala y muchos de nuestros familiares, en general los hombres, iban a la guerra. Pero estaba en las fronteras y ahí es donde la gente sufrió y las ciudades también en las fronteras entre Croacia, Bosnia, Herzegovina y Serbia. Pero no como tal en todo el país, ¿no? Y OTAN nos bombardeó en el año 1999. Y ahí sí, cayeron bombas a través de todo el país. Pero esa guerra duró tres meses. Sí, como más de tres mil personas murieron. Y era muy difícil para todos. Yo también lo recuerdo, tenía cinco y seis años en ese entonces. Ocurrió porque nosotros no queríamos aceptar Kosovo como un país separado. Que es problema con albanianos. También tengo amigos de Albania y no estamos en ese pedo de política ni nada. Yo creo que son muy buena gente. Pero ajá, en Kosovo viven muchos de ellos. Y entonces, pues Estados Unidos los apoyó para que se separaran. Y ahí nosotros no lo aceptamos. Y es como un trauma que se quedó, pero ahorita no. O sea, después de esos tres meses ya nunca ha pasado nada. Serbia es un lugar muy seguro. También Croacia, también Bosnia y Herzegovina. Ya la gente no, pues hay gente que aún nos divide o no les gusta alguien de otro país, de Balcanes. Pero creo que ya la gente, la mayoría de los jóvenes, ya no sienten ese resentimiento. No hay problemas, no hay broncas. Todos queremos amarnos, juntarnos. Viajamos entre países, hablamos el mismo idioma. Yo soy una embasadora de amor y no quiero pensar que aún hay odio entre nosotros. Eso ya se acabó y pues no hay problema en Serbia. Los apellidos en Serbia, ¿todos terminan en Niche? Sí, casi. Son apellidos que vienen del nombre de padre. Aunque no es como en Rusia, en Rusia de verdad tienes patronímico que viene de tu padre. Nuestros apellidos se quedan para siempre, pero sí provienen de un nombre masculino. Como Petrovich, como hijo o hija de Petar. Pequeño, no, Petrovich. Lo que es interesante es que mi apellido, que es Militrich, proviene del nombre de una mujer. Y es uno de los pocos que no sabemos cómo exactamente, pero dicen que la mujer se llamaba Militza, no tenía, era viuda o algo así. Tuvo hijos y pues empezaron a llamarlos Militrich, que significa hijos de Militza. Y pues así se quedó. ¿Qué español te cuesta más trabajo entender? Pues he conocido a la gente de La Paz, que es Bolivia, y ellos hablan con R así. Y sí, los costarricenses también, ¿cómo? Ticos. Si lo hacen también, pero la gente que he conocido aquí de La Paz dice también la R fuerte, o sea, como R, como agarrar. O sea, ambas R son así, no sé si así hacen en Costa Rica también, pero también tienen un acento diferente. La gente de Costa Rica diría yo, sí puedo entender más que los bolivianos. ¿Recuerdas haber tenido algún choque cultural aquí ya? Pues sí, sí he tenido choques culturales. Que la gente es muy tranquila, pues eso sí lo sabía, pero cuando ya vives entre la gente que es muy como, ay, relájate, no te preocupes, y yo soy totalmente diferente, muy así. Entonces eso sí era algo a lo que me tenía que acostumbrar y que de hecho me agradó al final porque me ayuda a mí convertirme un poco más relajada y no preocuparme sobre cosas pequeñas, ¿no? También que las lavadoras no tienen lavado a 60 o 90 grados, la mayoría de las que he visto, porque nosotros normalmente lo blanco lo lavamos a temperaturas altas para que se desinfiquen y pues se lavan mejor. ¿Qué piensan los serbios de los mexicanos? Pues en general allá la gente ama a los latinoamericanos en general y a los mexicanos en particular porque conocen más la cultura mexicana que las otras, como había mencionado a través de las telenovelas. Muchos programas de televisión los estaban pasando en Serbia durante una época, ahorita ya más programas de Turquía, pero la gente ama la música, ahí se escucha música mexicana, se escuchan los mariachis, todos conocen, todos aman la tequila. O sea, esas cosas más famosas que conocen de México las aman y la gente cuando viene allá, y hay mucha gente mexicana que vive en Serbia de hecho y que visita Serbia, pues siempre nos llevamos bien, la gente en general. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los serbios? Normalmente la gente no, ni ubica mi país, siempre tengo que decir, como era Yugoslavia, entonces la gente mayor de edad dice, ah, ya, claro, o ya sabe, pero la gente joven dice, ah, bueno, sí, yo digo, del otro lado de Italia, en Europa, allá, y dicen, ah, bueno, sí, ahorita cuando me lo dices, sí lo sé. Creo que tenemos una buena vibra entre ambos países. ¿Te confunden con alguna nacionalidad? Pues no sé, yo sola digo, pues me parezco mexicana, ¿no? Me siento mexicana, yo soy mexicana, yo tengo mi INE, me veo como, yo diría que me veo como una mexicana un poquito, porque allá en Serbia de hecho me dicen que me parezco una latina, entonces yo muy orgullosa, sí. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Si vamos a hablar históricamente, mejor morir de pie que vivir de rodillas, que dijo Zapata. Hay un restaurante que se llama Zapata en Serbia, que es un restaurante mexicano en Belgado, donde comimos todo el tiempo durante mis estudios, y pues ahí lo, ahí pusieron muchas frases del mismo Zapata. Ok. Entonces había esa frase y ahí es donde lo aprendí. Y bueno, así, no sé, pues así, frases como no mames, o neta, como así, estoy tratando de integrarlos a mi, a mi habla para sonar más mexicano. Aquí te van unas frases, ya deberías de conocerlas, súper fáciles, súper fáciles, María, a ver si ya eres bien mexicana, ¿va? Va. ¿Qué quiere decir hacer el paro? No, no lo sé. ¿Es positivo o negativo? Es neutral. Neutral. Hazme el paro. Oye, María, hazme el paro con esto. ¿Como hazme un favor? Esa te la regalé, básicamente. Sí, sí, es verdad. ¿Qué significa sacar el cobre? Ay, no, no sé nada. Hazme el cobre. No, sacar el cobre. Sacar. Eh, se está comportando como no debería. Como tu verdadera personalidad, pero es mala, así de, ah, ya sacó el cobre, se robó los... Ajá, ok, ok, sí me sonaba eso. A ver, ¿qué quiere decir últimamente está muy famoso? Chapulinear. Ajá. ¿Hacer algo constantemente? Ajá. ¿Es como en un sentido amoroso o no? Ajá. ¿Como ir de persona a persona? Ok. No, no es eso. No. Pero al menos estabas más cerca que las otras. Apulinear, dícese, tú andas con alguien. Ajá. Y tú terminas con esa persona y tu amigo empieza a cortejar a tu exnovia para ligársela. Ajá. Pero es la exnovia de tu amigo, es el chapulinear. Ajá, ok. Bueno. ¿Qué te parece el chapulineo? No, pues no. Tú dime alguna frase en serbia. Ne tripuise. Es como, no manches. Es como... No te pases. Pues puede ser, pero viene de tripear. Ah, ok. Estás pensando, o sea, estás tripeando. No te viajes. No te viajes. Ajá, no te viajes. Ne tripuise. Ok, ok. Está bueno. Música mexicana. ¿A qué te late? Luis Miguel, Juan Gabriel. Ajá. He escuchado algunas canciones de Santa Fe. Plan. Ajá. Eso sí, me gusta también. Me gustan los mariachis, pero no es algo que voy a poner en mi casa, ¿no? Eso es como en situaciones especiales. Aún no tengo a alguien favorito. Diría yo que es Juan Gabriel. Ajá. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. No, no, yo nunca de amor he sido partidario. Ah, ahí está. Música, Serbia, ¿qué recomiendas? UYXU Rock, que es súper. La gente que conoce de Yugoslavia, de Serbia, pues lo escucha también. Tenemos algo muy especial que se llama la música folk, que es algo que ponemos en tabernas, que no son antros, es otro tipo de lugar donde sales en la noche. Música. 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 Ya no puedo, porque tengo como nerviosidad y no puedo cantarlo bien. Ay, no, mírame. Manejan el alfabeto cirílico, pero también el latino, ¿no? Sí, ambos son oficiales. Puedes escribir en cualquiera. Puedes sacar tus documentos en cirílico, en latín, ¿no? En la escuela tenemos exámenes de la lengua serbia y cuando son exámenes de como escribir un essay, ensayo, hay cuatro por año, dos escribes en cirílico y dos en latino para que, bueno, pues sea justo. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta el momento de México? Puebla. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué crees que es? Son Popo e Ista. Bueno, lo hagamos un poquito más así. Ajá, ok. Porque no sé si conoces la historia, pues es una historia de amor y yo pues como tengo unos amigos de Puebla desde que, desde 2008, siempre sentía una conexión con esa ciudad y con el Popo porque aprendí en geografía en la escuela sobre el Popocatépetl como uno de los volcanes más grandes del mundo. También la Cholula, que es una de las pirámides más viejas del mundo y más grandes, creo. Ajá, y luego llegaron los españoles y le pusieron una iglesia hasta arriba. Absurdo, pero así pasa. Eso también me fascina, su historia y pues digamos que Puebla en conjunto es mi lugar favorito por ahora. Oye, ¿cuál es tu lugar favorito de Serbia? Digamos que una fortaleza que se llama Calemegdan, que se encuentra en el centro de Belgrado. Muy famosa. Muy famosa, un lugar muy lindo para pasear, para estar también lleno de historia. Cada día puedes entrar a las, como a los pasillos de abajo y dicen que hay fantasmas y la gente de aquí que viene allá dice que los puede ver y escuchar y todo. Nosotros ahí no tenemos esa, esa costumbre, no los sentimos, no los vemos. Aunque sí me ha pasado una vez aquí algo raro que he escuchado tocar a la puerta, pero como así fuerte. Entonces, dicen que allá también existen. Ok, perfecto. ¿Tú qué diferencias encuentras entre las parejas en Serbia y las parejas en México? Bueno, la diferencia podría ser que la gente aquí es mucho más apasional o lo muestra más. Y allá muchas cosas se saben, ¿no? O sea, a mi mamá, por ejemplo, no solo en relación de pareja, pero me dice, yo le pregunté una vez, ¿por qué no me dices que me amas? Y ella me dice, pues, claro, lo sabes, o sea, porque te lo tengo que decir. No somos americanos para que necesitamos decir, o sea, no, tú, yo no voy a, no, no, así me dijo porque yo lo escuché en las películas americanas. Entonces, ella me dijo, no somos así, no necesitamos demostrar amor todo el tiempo. ¿Cómo conquistar el corazón de una Serbia? Pues, de hecho, tenemos costumbres similares sobre algunas cosas, que es que el nombre debería ser gentleman, ¿no? Como caballero, como mostrar, mostrar afecto y respeto, mostrar que está interesado. Pero también hay eso de que, cosa de que la mujer tal vez va a esperar que si la invites le vas a pagar y no lo van a dividir. Eso lo leí en algún lugar que significa que vas a poder proveer para mí en esa manera de, ¿sabes? Que nos juntamos para tener hijos, para procrear. Tú vas a poder proveer para mí, mi bebé, cuando no estamos en la situación de hacerlos nosotros. Un poco más instintivo, ¿no? Instintivo, ajá. Luego, las mujeres, pues, también contribuyen. Ajá, eso. ¿Fiesta en Serbia o fiesta en México? Fiesta en Serbia. Tienes que venir. Mucho raquia. Mucho raquia. Raquia es bebida nacional de Serbia, como tequila de aquí. Tiene 40 grados, normalmente, de alcohol. Se hace de frutas y azúcar. Y es muy fuerte, muy sano. No, también se usa cuando estás enfermo. Deberías de beber cada día por lo menos una en la mañana para inmunidad, para sistema inmunitario. Y, bueno, para emborracharte también. Y, pues, te hace emborrachar bien. Muy recomendable que vayan a Balkan Grill. Aquí está. Es súper buena la comida, ¿no? Y el Ray que sí. Con Darkinho, Darko. Saludos a Darko. Saludos a Darko. ¿Quién es el serbio más famoso? Ah, Novak Djokovic. Sí, muy bueno, ¿no? Ustedes querían mucho a Tito, ¿no? Sí, sí. Sí, se vivía muy bien. Mis padres vivían muy bien, muy... Había mucho más dinero en el país, muchas más oportunidades. No digo que ahorita no las hay, pero nosotros tuvimos una niñez, infancia, mucho más difícil que nuestros padres. Y, por eso, tenemos tanta diferencia en generaciones y, pues, tienen que entendernos. Oye, ¿quién es el mexicano más famoso? ¿Porfirio Díaz? No sé. ¿Pero qué? Son los que yo conozco, así, como más famosos para mí. A ver, María, cuéntame un chiste. A ver, pregunta, la maestra pregunta al niño, al estudiante, ¿qué sabes sobre los antiguos romanos? Y él dice, sé que todos murieron. Oh, hay otro. A ver. Viene el niño de la escuela y dice, mamá, mamá, ¿puedes ir a jugar? Y la persona responde, oye, tú, no soy tu mamá, pero sí puedes ir a jugar. Bueno, entonces, ¿quién eres? Dice el niño. Pregunta al niño y la persona dice, pues, soy la segunda mujer de tu papá. Bueno, ¿y cómo te llamo entonces? Llámame tío Lubisha. Yo hubiera ese nombre en serbio, masculino. ¿Tienes alguna anécdota curiosa que te haya pasado aquí en México? Yo allá fumo cigarros delgaditos, de las que no puedo encontrar tan fácilmente aquí, pero también me lo han dicho, de que los cigarros delgaditos los fuman putas. Entonces, y yo traigo de Serbia esos cigarros. Ya no los tengo, pero estaba fumando. Estaba fumándolos como 10 cajillas como por un mes o no sé cuánto ahí afuera y pues no sé qué pensaba la gente de mí, pero allá las mujeres normalmente fuman eso porque son más leves, más pequeños y así. Y también son más de las palabras mexicanas. Yo siempre digo, la gente aquí es muy caliente, pero siempre me refiero a que la gente es cálida. Entonces, ahí siempre se ríen de mí. Oye, son súper buenísimos, buenísimísimos en el waterpolo, ¿no? Sí, también. En deporte en general, en fútbol no tanto. Antes sí, pero en otros deportes sí tenemos, o sea, casi siempre somos campeones. ¿Cómo les fue en este mundial? Pues mal. Perdimos de Brasil, perdimos de Ghana. Yo me pregunto, la verdad, si todavía estuviera la ex Yugoslavia, sería una potencia, potencia. De hecho, hay una película serbia que se llama Montevideo, tiene dos partes y también una serie en medio de las películas que salía como entre películas, que habla del primer mundial del mundo del año 1930 en Uruguay. Sí, el que ganó Uruguay, de hecho, ¿no? Sí, y habla, bueno, dicen que como hay hechos históricos y que pues perdieron de Uruguay porque no habían tantas reglas y que lo manipularon. Y de hecho, tenían miedo de la población de Uruguay que, bueno, el estadio era lleno de gente, pero hubiera, eran los mejores en ese mundial. Y ya después de eso, no sé, pero ahí tuvimos mala suerte y después, no sé, nos dio. ¿Racismo, racismo en Serbia? Yo diría que no tanto. Sí, hay siempre gente que piensa cosas diferentes sobre, no solo racismo basado en raza, sino homofobia y también, o sea, esos temas. Pero no, no, no lo siento, no lo he vivido, no, de hecho, les encanta cuando la gente diferente viene a Serbia. Sabes cómo son nuestros, nuestros hombres aman a las mujeres latinas, pues, sabes cómo va eso, les encantan. Así que no tenemos, diría yo, problema de raza allá. ¿Racismo en México? Pues yo tampoco lo había notado, pero con el tiempo pasa que sí hay, como escucho o me dicen que tuvieron problemas por una que otra cosa, su color de piel, entre mexicanos mismos. O sea, como si eres güera, vas a tener más oportunidades en la vida. ¿Tolerancia a la diversidad sexual en Serbia? Pues sí, entre la gente joven sí, pero sí hay un poco de eso cuando hay desfiles, que hay gente que, como la gente que son fanáticos de fútbol, por ejemplo, son como muy masculinos, así hombres y eso. Entonces ellos sí pueden causar problemas en desfiles y así, pero en general, pues no, no. ¿Cómo es la relación de Serbia con sus vecinos? Yo diría que ahorita muy buena, justo porque la gente como yo, como la gente joven, las generaciones más joven no conocen los problemas que habían en el pasado, no conocen la guerra. Entonces nos llevamos bien con los vecinos. ¿Qué le dirías a un serbio si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? No, 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 no. No, 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 no! ¿Qué consejos le darás a un mexicano si quiere ir a Serbia? ¿Qué le dirías? Creo que te va a encantar, y no lo digo porque es mi país y así, pero de la experiencia de muchos latinoamericanos y mexicanos, puedo decir que les gusta mucho Serbia, les gusta la comida, las bebidas, los antros. De hecho, Belgrado es capital europea de los antros y de tabernas que son cafanas. Entonces, pues hay muchas cosas que ver, desde la naturaleza, también cosas históricas, y es una cultura muy vieja, diferente de México, pero también, como le digo a los serbios, digo lo mismo a los mexicanos, creo que tenemos muchas cosas parecidas, podemos convivir muy bien, y lo van a pasar increíble. Define a México con una sola palabra. Tranquilo. Define a Serbia con una sola palabra. No tan tranquilo. Durez. ¿Durez? Pues como fuerte la gente, ¿no? Como valiente y todo eso. ¿Qué te ha dado México? Me ha dado mucho aprendizaje, profesionalmente y personalmente, me ha dado mucho conocimiento nuevo, me ha dado mucha gente, muchos amigos, sismos, fantasmas. Pero sí me ha dado mucho, crecí mucho aquí, aprendí mucho aquí. México está lleno de cosas, históricamente, biológicamente, naturaleza también es muy diversa, muy distinta que haya, he visto cosas increíbles. Mira a este pajarito, qué rápido y pequeño. Colibrí. ¿Sí? ¿Es colibrí? Sí. Entonces es el más pequeño del mundo. ¿Qué aportas tú a México? Pues voy a tratar de, y estoy como tratando de hacer diferentes cosas, de aportar con todos mis conocimientos que tengo sobre idiomas, culturas y también como una actriz. Entonces, juntar la gente, que sería una meta, que es una meta de vida que tengo, traer cultura mexicana a todo el mundo, a Rusia, a los Balcanes y donde podemos. Porque yo sí tengo, yo he vivido en Rusia también y bueno, hablo ruso, entonces pues mostrar México al mundo. Y eso creo que va a ser mi mayor contribución. ¿Y cuáles serían tus planes a futuro? Pues, como ya terminé de estudiar la actuación, estoy aquí para probar mi suerte en este medio y a ver cómo nos va. También como ya te había mencionado, quiero contribuir con mi conocimiento de lenguas, entonces hacer traducciones o estoy enseñando los idiomas aquí ya en mi tiempo libre, que es como un tipo de trabajo. Doy clases de ruso, inglés, español para extranjeros y bueno, de todos los idiomas que te dije que hablo. Y a ver. Bueno, María, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México. Muchas gracias, Daniel, yo igualmente te lo deseo a ti, me encanta lo que estás haciendo y espero vernos pronto. Nos vemos pronto, suerte. Bye. Chau. 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 Gracias.